Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os voy a hablar de cómo va a afectar, cómo va a influir el ayuno intermitente sobre vuestro cerebro. Porque, aunque os parezca increíble, hay una relación directa, muy directa, entre el ayuno intermitente y determinadas enfermedades neuronales, alguna de ellas especialmente grave. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, aquí os lo cuento. ¿Qué es el ayuno intermitente? Para que entendáis perfectamente cómo afecta el ayuno intermitente a la salud de vuestro cerebro, creo que, en primer lugar, es muy conveniente explicaros cómo cambia la fisiología de vuestro cuerpo, de vuestro organismo, cuando empezáis a hacer una dieta de ayuno intermitente. Y esto lo vais a entender enseguida. Cuando empiezas una dieta de ayuno, en esas fases de ayuno, que pueden ser de mayor o menor longitud, en función del tipo de ayuno intermitente que hagáis, aquí en este vídeo os explicaba los diferentes tipos de ayuno intermitente que hay, y en total siete, cada uno con sus características específicas, pues en función del ayuno que realicéis, de esas horas, nuestro organismo va a reaccionar de una manera muy concreta. Y es que, pensar que nuestro cuerpo tiene un órgano que es el páncreas, que produce una hormona denominada insulina. Esta insulina tiene una función clave, muy importante, que consiste en que coge las moléculas de glucosa y las mete dentro de las células. Nosotros comemos habitualmente, y del metabolismo, de la digestión de los alimentos, se libera glucosa. Esa glucosa no puede, no debe estar en sangre. Y entonces, la insulina las mete, las almacena en el interior de células. Y allí, si no se quema, se almacena en forma de grasa y cogemos peso. Cuando hacemos el ayuno intermitente, al no haber ese nivel de azúcares, no se produce insulina y el páncreas completamente descansa, está tranquilo. Eso nos viene genial. Y el organismo que necesita energía, se ve en la obligación de conseguir la energía quemando grasa, quemando grasa del interior de las células. La tiene que quemar, y en ese proceso metabólico, se producen unas sustancias conocidas como cetonas o cuerpos cetónicos. Estas sustancias tienen muchos efectos positivos. Es un alimento en sí. Pero, a diferencia de la glucosa, no induce procesos inflamatorios a nivel general y se ha visto que los cuerpos cetónicos son sustancias que, a nivel del cerebro, van a inducir a la secreción de toda una serie de intermediadores, de neurotransmisores y de sustancias químicas que facilitan la actividad del cerebro, que hace que todo, a nivel de las neuronas, fluya un poquito mejor, para que lo entendáis fácilmente, sin entrar en rutas metabólicas ni nada por el estilo, que puede ser un poco más complicado. ¿Y para qué tipo de enfermedades nos va a venir muy bien este ayuno intermitente a nivel cerebral? Básicamente, para que lo entendáis, hay tres grandes tipos de enfermedades que se van a ver, en cierta manera, aliviadas cuando se practica el ayuno intermitente. Hablamos, por ejemplo, del Alzheimer, hablamos, por ejemplo, de la epilepsia y de los accidentes cerebrales. Os dirán algunos, y os veréis en algunos trabajos, que dicen, no, es que esto en humanos no está comprobado. En animales lo hemos comprobado. Hay muchísima bibliografía. Aquí os pondremos algunos artículos de la revista, por ejemplo, Brain Life, que son muy interesantes y en la práctica no hay gran diferencia entre el cerebro del ratón, más que de tamaño, evidentemente, entre el cerebro del ratón y el cerebro humano. A nivel de mediadores de síntesis de dopamina y demás, no hay grandes diferencias. Con lo cual, os digo de antemano que los mismos efectos que hemos visto en animales es más que esperable que se dé en humanos. Lo único que pasa es que son estudios que hay que hacer durante muchos años y que todavía, en muchísimas ocasiones, no están concluidos. Pero, si lo hemos visto en animales, que es el primer paso, no quiere decir que no los podamos también ver porque la fisiología es prácticamente la misma en humano. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad del Alzheimer, los cuerpos cetónicos, eso que procedía del metabolismo de la grasa, nos va a ayudar a la reparación, sí, sí, a la reparación de tejido nervioso dañado por la enfermedad. La enfermedad del Alzheimer tiene como mecanismo de acción el ir destruyendo, el ir alterando el tejido neuronal. Y la presencia en grandes cantidades de cuerpos cetónicos que venían del metabolismo de las grasas tiene ese efecto reparador de las células. Esto se ha visto, por ejemplo, en estudios de anatomopatología, es decir, animales a los cuales se les practica este tipo de dieta y animales a los que no, luego se hace una necropsia, se toma una muestra de tejido cerebral y se ve la evolución o no del daño neuronal en enfermedades del Alzheimer que tienen también los animales. Esto no hay que, no hay grandes diferencias. También se ha visto que este tipo de dieta puede ayudar a reducir la incidencia o la gravedad de las convulsiones en los pacientes epilépticos. Esto hay un trabajo del año 2016 de la revista NeuroSeans que demuestra claramente que parece, parece, hay todavía que profundizar mucho más que la intensidad del ataque epiléptico en personas que practican este tipo de alimentación es, pues, menos, digamos, acusado, menos grave que en personas que tienen una dieta, pues, más, digamos, más habitual. Y, lógicamente, en cualquier paciente que haya tenido un accidente cerebral, un aneurisma o cualquier tipo de lesión a nivel cerebral que va a haber una inflamación, el desplazar la glucosa que llegaba al cerebro como alimento cambiándola por cuerpos cetónicos nos induce a que la inflamación en el tejido cerebral sea menor. Y esto es un gran beneficio, esto es un grandísimo beneficio. Por lo tanto, son tres las patologías cerebrales que se van a ver muy beneficiadas tanto en la teoría como en la práctica por ejercitar, por tener este tipo de dieta que no solamente es una dieta de adelgazamiento, como os digo muchas veces, sino que yo lo entiendo más como una nueva forma de vida. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.